La mejor licuadora que podemos tener es la Fusion Blade Performance de Black & Decker Nos muele cualquier tipo de grano, ya sea semillas, puede ser maní, café, por la potencia que tiene, 1100 watts Tiene un diseño patentado de la jarra, cuchillas de alto desempeño y garantía de 3 años Recuerden, Performance Fusion Blade de Black & Decker Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días Y hoy vamos a hacer el especial de rompope y ponches que les había prometido Lo primero que vamos a hacer es el rompope viviano Es el rompope básico, muy sabroso, a mí me gusta mucho y es el preferido acá en mi casa Así que vamos a licuar, si no les cabe toda la cantidad, lo hacemos en varios tantos, pero sí va a caber Serían 3 tazas de leche Con lata de leche evaporada Le ponemos también una taza de azúcar Vean que rico, leche en polvo, media taza de leche en polvo A mí me gusta que quede cremosito, para eso los pesamos con nuestra fécula de maíz maicena Que le voy a poner 4 cucharadas Una Dos Tres Y cuatro Licuamos En nuestra licuadora Black & Decker Ahora sí, metemos en una olla para llevar al calor Estamos usando nuestros utensilios Starlight Encendemos Y vamos a revolver hasta que comience a hervir Voy a ponerle una vez una cetilla de canela Y cuando comience a hervir Aparto un poquito en una taza para mezclarla con las llamas Regresar al calor, apartar y después poner el romp Van a ver que es muy fácil Si quieren, mientras tanto vamos a nuestra pizca de motivación Dios nos dio la capacidad de dormir y soñar Y no es para que se quede solo en sueños Es para que cuando despertes, te levantes con más ánimo y digas Lo voy a conseguir Bueno, ahora sí Ya está empezando a hervir Como lo pueden ver Entonces, como les dije Aquí tengo 6 yemas Entonces lo que vamos a hacer es temperarlas Para eso Cuando ya ha hervido la crema Ponemos Puede ser unos dos cucharones de crema E inmediatamente Batimos Entonces ya las podemos agregar para que terminen de cocinarse Y no se van a cortar Esto se hace generalmente cuando son tantas yemas como ahora A ver, ¿no? Ya las batimos perfectamente Y ahora sí Vamos a Poquito a poco Les vamos agregando También revolviendo El compartidor de globo Con el calor que hay En la crema Se van a cocinar Que eso es lo importante Ya podemos apagar Además voy a apartar del calor Completamente Terminamos de mezclar las yemas Aquí si ustedes lo quieren colar Lo pueden colar Yo no lo voy a colar Porque vean que quedó perfecto Y además Como ya les puse clavo de olor A mí es que no me gustan Mucho clavo de olor Pero si ustedes quieren ponerle Le ponen Entonces sería importante colarlo Cuando ya vemos que las yemas se cocinaron Porque este calor las va a cocinar Me fijo Entonces vamos a agregarle Una taza de ron Que claro aquí es opcional Mezclamos Y ahora sí Vamos a embotellar Para tenerlo bien frío Al momento de servir Así es el rompope Viviana Ahora venimos a hacer los ponches Si les parece Después de la pausa Yo les conté Que el sobre De la cocina nueva blanca Es de crión Un material muy nuevo Y que es lo que está de moda Imagínense que el crión no absorbe olores Porque no es para nada poroso Antes sí se raya Se limpia Y la raya desaparece Y liso También nos tiene estas tablas de cocina De crión Que son para toda la vida Imagínense que saludable Porque no van a almacenar bacterias Ni tampoco olores Ni sabores Pueden llamar al 22-89-0028 Porque ahora están en promoción Y se las recomiendo Recuerden que son tablas de picar Para toda la vida Buenos días Hoy les vengo a ofrecer Lo último en tecnología de blanqueamientos Glow Science Con solo 4 sesiones de 8 minutos Usted puede adquirir la sonrisa Que siempre ha deseado Esta lámpara va a emitir Una luz fría Por lo cual No nos va a calentar el esmalte Y nos lo va a proteger Lo cual va a producir Una sensibilidad muy leve Llámenos al 8706-6832 O al 4081-6821 Y adquiera la sonrisa Que siempre ha soñado Bajar de peso No es por arte de magia Con una buena alimentación Ejercicio Lipolés Verás las tallas que perdés Y bailar Es un gran ejercicio Lipolés Es combinación perfecta Para el control de peso La garcina y el glucomanano Son muy efectivos Para saciar el apetito Y el café verde Acelera el metabolismo Evitando que los carbohidratos Se acumulen Y se conviertan En grasa localizada Bailar Con una buena alimentación Y Lipolés Verás las medidas Que perdés Un producto más De Laboratorio El Maná Calidad Por naturaleza Viajeros del Sur Te invita a conocer Uruguay, Argentina Y Chile Saliendo el 18 de marzo Para Semana Santa Incluye boletos aéreos Tour Hospedaje Con desayunos Transporte de lujo Y un coordinador Desde Costa Rica Y pongan mucha atención Porque si compran Su excursión En este momento De contado Va a recibir un descuento De 800 dólares Llame al 2518-0579 Recuerden que Aeromóvil También está ahora En Curriabat Para los que están Del lado este De San José Está a la par De la contigua Agencia KIA Este teléfono Es 22-53-67-14 Ustedes pueden llamar Y les hacen un presupuesto Sin ningún compromiso Y van a quedar Enamorados De las cocinas De los precios Porque tienen para todo el mundo Desde la cocina sencilla Hasta la cocina más lujosa Que ustedes quieran Todo Los materiales Hay donde escoger Y unos diseños Espectaculares Bueno Ahora vamos a hacer El ponche de coco Que queda riquísimo Vean Tenemos Una taza De leche de coco La vamos a mezclar Con El rompo Que acabamos de hacer Mezclamos Y también Mantenemos en refrigeración Hasta el momento De servir Que esté bien frío Serían entonces Las dos tazas De rompope Con la taza De leche de coco En refrigeración Para que esté bien frío Aquí tenemos otro Ahora vamos a hacer Un ponche de café Que queda delicioso Porque es frío Vamos primero A nuestro consejo De refrigeración Con el G Y lo hacemos Cuando queramos Agilizar El enfriamiento De algún alimento Para llevarlo En refrigeración Podemos introducirlo En un recipiente Dentro de otro recipiente Con agua de hielo Así Se enfriará Rápidamente Y lo podremos Mantener En refrigeración Bueno Ahora vamos a hacer El ponche de café Entonces En nuestra licuadora Ponemos Bastante hielo Porque Lo rico se quede Con bastante hielo Podemos calcular Unas tres tazas De hielo Más o menos Porque esto se prepara En el momento ¿Verdad? Vamos a poner Y esto depende De la cantidad Que vayan a hacer ¿Verdad? Una taza de café Le ponemos también Una cucharadita De vainilla Y vamos a poner En este caso Para Ustedes tengan la proporción Para una taza de café Vamos a poner Más o menos Dos tazas De rompope Ahora Licuamos Ahora Suspendemos Para poner Vean que rico Vamos a poner Dulce de leche Para que Volvamos a licuar Rápidamente Y que No se incorpore Del todo Sino que vaya quedando Ahí poquitos De dulce de leche Vamos a ponerle Tenemos unas cuatro Cucharadas Para esta proporción Que estamos haciendo Volvemos a licuar Licuamos entonces Vean como Quedan unos pedacitos De dulce de leche Ok Listo Este café Dulce de leche De vainilla Está delicioso Vamos a servir Con la proporción Que hicimos Pueden salir De unas Diez porciones Vean como Se quedan Ahí los pedacitos De dulce de leche Que es lo que quería Por eso lo puse En último momento Muy bien Vamos entonces Ahora A una pausa Mientras me preparo Con el próximo Hola Soy Lorena Velázquez Y estoy aquí En el super programa De mi amiga Vivi Que me dio la oportunidad De venir a presentarles Mis boquitas congeladas Gourmet Que puede conseguir En su punto de venta Favorito Ahorita estamos En automercado En Fresh Market En Cope Agri En Cope Atenas En Compre Bien En Palmares En BN Y en Super Mora Y pronto vamos a estar En más puntos de venta Y bueno Aquí les presento El dip Este dip Es un dip De tres quesos Con espinacas Y hongos Y lo único Que tienen que hacer Es sacarlo Del envase Quitarle la tapita Y la cajita Es perfecto Para meter en el microondas Lo pueden calentar En microondas O lo meten En una ollita Y lo calientan Y lo sirven Con tostaditas Con galletitas Con su snack favorito Muy prácticas Muy fáciles De servir Y muy ricas Las boquitas Lorena Velázquez Take and Go Amigos Hoy quiero recomendarles Este maravilloso producto La cocina Starline Es una plantilla De alta tecnología Que no se calienta Ni tiene hornilla Sino que transmite La energía Directamente A los utensilios Por inducción magnética Vean con qué rapidez Hierve un poquito de agua Es inteligente Se enciende Y se apaga sola Y cuenta con 6 fáciles Programas de cocción Aproveche las fabulosas Ofertas para esta temporada Solicite sin ningún compromiso A un asesor Starline Al teléfono Viajeros del Sur Te invita a viajar Por América del Sur Con esta gran oferta Visita increíbles lugares Como Villa del Mar Montevideo Valparaíso Sao Paulo Y muchos lugares más Incluye boletos aéreos Hospedaje Desayunos Transporte de lujo Y un coordinador Desde Costa Rica Llame ahora mismo Al 2518 0579 Le recomendamos Los mejores hoteles Al mejor precio Hotel Tramonto Se encuentra en Playa Hermosa Jacó Costa Rica Entre el océano Y las montañas Habitaciones espléndidas Con una acogedora Vista al mar Un restaurante delicioso Con especialidades En comida italiana Y una gran oferta Para usted Hotel Tramonto Es el placer En Jacó Expedición TRT Express Hoy los invitamos A conocer El Hotel Club del Mar Frente a esta hermosa playa Así que vamos Para ver Que nos ofrecen En este momento Me encuentro En el acceso Hacia la playa En donde usted Pueda disfrutar Cualquier deporte acuático O simplemente Relajarse Con el sonido del mar Así que no lo piense más Y venga Disfrute de esta gran experiencia Que le ofrece El Hotel Club del Mar Bueno Continuamos con nuestro especial De rompopes y ponches Ahora vamos a hacer Un ponche De helados Con galletas óleo Este si no lleva Rompope Entonces en la licuadora Vamos a poner Esto lo vamos a hacer Como para Dos porciones Digamos Una taza de leche Pongo Helados De vainilla Pongo Galletas óleo Con todo Y relleno Y vamos a poner Licor de amaretto Recuerden Los licores Lisano Son muy sabrosos Y ustedes pueden Conseguirlos En la licorera Del país O bien Llaman A 2441 4545 Y les dicen Donde conseguirlos Ya aquí también Nos puede orientar Llamando el 2225 4050 Tapamos Licuamos Ahora servimos Ese también es para Servirlo de inmediato Le pusimos Cuatro cucharadas De amaretto Pero mejor Rectifiquemos bien Vamos a nuestro Repaso de la receta Para el Rompope Básico Rompope Viviana Lo que hicimos Fue licuar Tres tazas de leche Con una lata De leche evaporada Una taza de azúcar Le pusimos también Media taza de leche En polvo Cuatro cucharadas De maicena Fécula de maíz Maicena Todo eso Lo licuamos Luego lo llevamos Al calor Revolviendo Constantemente Hasta que vimos El primer hervor En este momento Sacamos dos cucharones De esta crema Para mezclarlas Con las seis yemas Las temperamos Las yemas Batimos Y regresamos A la olla Apartándole ya El calor Porque con El calor reservado En la crema Se van a cocinar Y agregamos La taza de ron Así pusimos En una botella Mantenemos En refrigeración Hasta el momento De servir Ahora vamos Con el ponche De coco El ponche de coco Tomamos dos tazas De este rompope Que acabamos de hacer Y lo mezclamos Con una taza De leche de coco Ese es el ponche de coco El ponche de café Que hicimos Pusimos en la licuadora Tres tazas de hielo Con una taza de café Una cucharadita De vainilla Y dos tazas Del rompope ¿Verdad? Eso lo licuamos Cuando ya estaba Bien licuado Agregamos Cuatro cucharadas De dulce de leche Y volvimos A licuar También Servimos De inmediato Y el otro ponche El de helados Lo que hicimos Fue poner En la licuadora Una taza de leche Con una taza De helados De vainilla Pusimos también Cuatro galletas Oreo O al gusto Si les gusta Más la galleta Oreo Le ponen más Y cuatro cucharadas De amaretto lisano Eso lo licuamos Y es lo que tengo Por acá Todos para servir De inmediato Bueno Entonces ahora Con todas estas recetas Que les hemos regalado Con todo el cariño Vamos con tips Para ver Que nos tienen Granizados Granizados Cuatrocientos colones Imagínense Catorce mil ochocientos colones Y usted tiene Los granizados Para este verano Tan caluroso Este puede ser Un hermoso regalo De navidad Si no lo ha pensado Uy Que regalar La tiene donde Y solamente En tips Así que Véngase corriendo Quedan pocas Y solamente Para usted ¿Qué le parece Ganarse Un dinerito Extra? Disfrute Al máximo Obteniendo Ingresos Extras Con el Catálogo Estilos Descubra En este Catálogo Una gran variedad De productos Para usted Y su hogar Anímese Y afílese Inicie su propio negocio Desde la comodidad De su hogar Con solo afiliarse Usted podrá disfrutar De productos novedosos Cada 22 días Los cuales Son entregados En la puerta De su casa Así de sencillo Anímese Y afílese Ahora mismo Llamando al 24 36 64 00 Les cuento Que este horno Solo el microondas Selgi Tiene una capacidad De 1.4 pies cúbicos Tiene bloqueo Para niños Y vean Que interesante En su interior Tiene este Recubrimiento Que hace que la grasa No se pegue Y sea más fácil De limpiar Además De microondas Tiene el dorador Para poder Realizar Las dos funciones Tiene ondas Inteligentes Tridimensionales Para una cocción Uniforme Recuerde que Solo el microondas Selgi Le regala Tantas ventajas Los invitamos A pasar Un fin de año En América del Sur Visitando Argentina Y Uruguay Para que viva La mejor experiencia De su vida Esta excursión Incluye Etiquetes aéreos Tour de hospedaje Traslado Y un coordinador Desde Costa Rica Salen el 27 de diciembre Llame ahora mismo Al 2518 0579 Y para estas fiestas Quiero recomendarles Este excelente vino Que tenemos ahora En Costa Rica Es el vino tinto Pata negra Crianza Valdepeñas Tempranillo Es un excelente vino A un precio De lo mejor Que lo consiguen ustedes En los diferentes supermercados Recuerden Pata negra Valdepeñas Tempranillo Un vino excelente Al mejor precio Recuerden muy bien Este nombre Pata negra Les quiero recordar Que ahora es tiempo De aprender computación O mejorar también Nuestro cómputo Recuerden que Tenemos que estar En la tecnología Eso es importantísimo Ahora que pueden ver El programa Bien en tu cocina En nuestro canal digital Nos pueden seguir por Facebook Si usted no sabe Usar una computadora Es ahora Si es mayor de 40 años Les recomiendo Saint Tech Pueden llamar El 4040 0106 Que tiene una promoción Excelente Para nosotros Recuerden que Tenemos que estar Todos conectados Que les parece Si vamos a revisar La lista de ingredientes Para el rompope Necesitamos Tres tazas de leche Una lata de leche evaporada Una taza de azúcar Media taza de leche en polvo Cuatro cucharadas De fécula de maíz Maicena Seis yemas Y una taza de rom Para el ponche de coco Sería una taza de leche de coco Y dos tazas de rompope Para el ponche de café Tres tazas de hielo Una taza de café preparado Una cucharadita de vainilla Dos tazas de rompope Y cuatro cucharadas de dulce de leche Y para el ponche de helados Una taza de leche Una taza de helados De vainilla Cuatro galletas Oreo Y cuatro cucharadas de amaretto Bueno y aquí están Nuestros ponches y rompopes Esperando que los disfruten muchísimo Vamos a nuestro calendario de recetas Para ver que tenemos para mañana Para mañana tenemos El pollo relleno al horno Está delicioso Y no pueden perderse esta receta Bueno amigos Que Dios los come bendiciones Se cuidan muchísimo Se portan muy bien Y hasta mañana ¡Gracias! 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 Hola amigos ¿Cómo están? Y quiero invitarnos aquí A la cocina A todos ustedes Para que esta semana Disfrutemos de las siguientes recetas Arroz con espárragos Tenemos también Una cayolota de cerezas Un puré de camote El rompope Y los ponches Y el pollo relleno al horno Recuerden vivir en tu cocina A las 10 de la mañana Los espero ¡Gracias!